Abrir el programa desde inicio, todos los programas, juegos didácticos, G-Compris. Seleccionar el área matemáticas. Abrir las actividades de cálculo. Elegir actividades de memoria matemática. En esta ventana se observan las distintas operaciones de cálculo. Seleccionar la que se desea practicar. Son actividades de memoria, conocidas como memotest o juegos de pares, donde se deben descubrir la cuenta y su resultado. A medida que se avanza, se incrementa la cantidad de pares.